Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un tema muy importante para muchísimos de vosotros que queréis venir aquí a España y os hacéis una pregunta de cómo se puede obtener un permiso de trabajo para poder empezar una vida normal aquí, para poder empezar a trabajar y construir todo prácticamente desde cero. Hay muchísima especulación sobre este tema y muchos piensan que es bastante fácil y que si viene aquí y habla con algún empresario, pues perfectamente el empresario le puede hacer la documentación y hacerle conseguir un permiso de trabajo. Así que hoy vamos a hablar sobre conseguir permiso de trabajo en España. Si todo es tan fácil como parece y como lo pintan algunas veces aquí en internet y en redes sociales. Lo primero que os quiero comentar es que yo no soy abogada, sí que es cierto que he ayudado a muchísimos familiares míos, a los conocidos, a los amigos para obtener aquí el permiso de trabajo y permiso de residencia, lo que pasa es que conozco bastante sobre la situación, también trabajo con gestores, con asesores, por lo tanto si se me escapara cualquier cosa, pues siempre obviamente es mejor consultar vuestro caso con un abogado especializado en extranjería. Dicho esto, quiero decir que normalmente el permiso de trabajo por lo general se consigue junto con el permiso de residencia, o sea que cuando vosotros venís aquí y queréis obtener un permiso de residencia o incluso antes a través del consulado, que es como se recomienda hacerlo realmente, cuando conseguís todo el paquete de documentación, debéis solicitar el permiso de residencia junto con el permiso de trabajo, o sea un visado lucrativo, para que os permitan trabajar aquí de forma oficial y de forma legal. Si el permiso de trabajo no se consiguiera junto con el permiso de residencia, o en general no tenéis ni permiso de trabajo ni permiso de residencia, en este caso otra vía por la que suelen optar es pedir que se lo consiga una empresa, o sea un empresario aquí o una empresa como tal, una compañía que le contrate y a la vez, pues así conseguir el permiso de trabajo oficial. Pero muchísimos piensan que es muy muy fácil, que no cuesta nada, que es solo que os den un contrato de trabajo y ya está. No, realmente no es así. Y os voy a comentar hoy varios casos, vamos a ver varias formas, varias vías de cómo lo intentan conseguir y cuánto cuesta conseguirlo en cada una de ellas. Empezamos por un caso que son sectores que realmente tienen permitido contratar gente desde el extranjero. Por ejemplo, el sector de IT, de tecnología, también contrata el sector de ingeniería en general, todo lo que está relacionado con tecnología, con informática, con seguridad, ciberseguridad sobre todo, todo eso está ya conocido por el Estado. El Estado y el gobierno saben que en España hay una falta tremenda de este tipo de profesionales titulados y buscan fuera. Por lo tanto, si estas empresas de estos sectores buscan trabajadores fuera, no tienen ningún problema para hacer el contrato, ya que realmente es una falta conocida del sector y el gobierno lo sabe. En este caso, lo que se suele hacer es que la gente que quiere trabajar en este tipo de sectores deben encontrar empresas ellos mismos y contactar a través del correo o teléfono con estas empresas y preguntar si están buscando trabajadores. En el caso de que sea así, pueden pedir que les mandéis vuestro currículum y luego también haremos un vídeo aparte. No os preocupéis de cómo son más o menos los currículums aquí en España, qué es lo que se pone, qué es lo que no, qué es lo que se suele incluir para poder ayudaros un poco también con ese tema. Pero se suele mandar el currículum. Si la empresa luego es interesada en contratarle, va a concertar varias entrevistas, no una, sino varias. Si vosotros no podéis venir aquí, lo que hacen es a través de una videoconferencia, la entrevista, les mandarán a hacer una serie de problemas, si es por ejemplo de informático, pues solucionar cualquier tipo de problema, no sé, virus, encriptar algo, cualquier cosa, ¿no? Lo que suelen hacer o ayudar a eliminar una potencial amenaza de ciberseguridad. Y una vez que lo aprobéis, una vez que vean que todo está bien, si deciden contratarle, lo que van a hacer es ayudar con los papeles y podéis traer a toda la familia entera. Lo sé porque hay varios conocidos nuestros que lo hicieron así. Vinieron desde Rusia hace muchísimo tiempo, contactó con una empresa en Madrid, le hicieron entrevistas, le dijeron que sí, que lo van a contratar y ayudaron a traer a, no solo a esta persona, sino a su mujer y a sus hijos aquí a España, conseguirles permisos de residencia para todos, junto con el permiso de trabajo. Y esta persona tiene contrato fijo y sigue trabajando en esta empresa sin parar, porque hay falta, falta extrema de informáticos buenos aquí en el país. Así que si lo aprueban, les tramitan toda la documentación y les ayudan a venir aquí a España, incluso les pueden buscar un piso para instalarse a principio, para empezar aquí o un hotel y luego ya vosotros buscáis una vivienda que queráis. En este caso debe ser personal cualificado, siempre lo dicen, debéis tenerlo en cuenta, si tenéis estudios en esa rama, en ese sector, es estupendo, pero si no tenéis estudios y sois un genio desde nacer que ya controláis todo sin haberlo estudiado, tenéis un don para ello, también podréis participar. Lo importante es demostrar que podéis hacer este trabajo, no hace falta tener un máster, un montón de estudios universitarios acerca de este sector en informática, para poder demostrar que valéis. Lo importante son los conocimientos aquí en España. Así que este es uno de los casos cuando realmente conseguir un trabajo en esos sectores sí que es bastante fácil y conseguir un permiso de trabajo, sobre todo también, porque España sabe y el gobierno sabe que hay una falta extrema. El segundo caso que vamos a conocer es todas las demás empresas, todos los demás sectores que hay aquí en España, que no vienen incluidos en el caso anterior, o sea prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Os voy a contar un ejemplo bastante gráfico de qué es lo que pasó a un conocido nuestro también, que tiene aquí su propia empresa, entonces vino una persona desde Ucrania a la que quería contratar por hacerlo en favor y porque esa persona realmente sabe hacer el trabajo. Para obtener el permiso de residencia y permiso de trabajo aquí en España y vivir de forma legal le pidió ese favor, a lo cual obviamente accedió porque necesitaba trabajadora. ¿Y qué pasó? Ese empresario es el que debe solicitar el permiso de trabajo para esa persona. Obviamente al no ser un sector que tiene falta de trabajadores en España de forma oficial, lo que le pidieron desde extranjería, desde el ministerio, es que enseñara que realmente no puede encontrar a nadie en España con papeles para desempeñar ese trabajo y necesita a una persona de fuera. Lo que hicieron fue básicamente poner en el currículum, poner en los requisitos, todo lo que tenía esta misma persona que quería trabajar y obtener los papeles, un montón de cursos que ella hizo, los idiomas que ella sabía hablar, todo, todo, todo lo pusieron ahí y estaban bastante convencidos de que no va a aparecer nadie, ningún español o ninguna persona que ya viva aquí de forma permanente que tenga esos requisitos y que los cumpla. ¿Sabéis qué pasó? Apareció una persona que es de aquí, de España, que vive y reside aquí de forma legal, teniendo el permiso de trabajo, que hablaba todos estos idiomas que él pedía, que había hecho todos los cursos que pedía y al final tuvieron que denegar el permiso de trabajo para la persona que él quería contratar para hacerle el favor, porque encontraron una que ya tenía todos los papeles. Por lo tanto, el ministerio de la extranjería, el ministerio interior, lo que hicieron es comprobar si pedirle justificantes de plataformas online, de cómo que él publicó el anuncio, cuántas personas han acudido, le pidieron un montón de justificantes y obviamente él no lo pudo aportar porque se vio que había una persona que lo cumplía todo y no necesitaba este permiso de residencia ya. Por lo tanto, por desgracia, aquella persona que quería los papeles y que podía desempeñar ese puesto, se lo han denegado simplemente porque había otra ya aquí, decidiendo que lo podía hacer. Así que no es todo tan fácil. La empresa siempre deberá justificar por qué motivo busca a la persona fuera y también justificar que en España no exista ni una sola persona que pueda desempeñar vuestro puesto. Así que no es tan fácil. Piden muchísima documentación y justamente por ese hecho, muchísimas compañías no lo suelen hacer. Al no ser que sea alguien que conozcáis ya de muchísimo tiempo, que tenéis muchísima confianza, que se compromete para ayudarles, puede ser que funcione. Eso ya no lo sé decir. Eso ya depende de cada caso concreto. Pero por lo general, viéndolo, estando aquí y trabajando aquí durante más de nueve años ya, seguidos además, he visto cómo cambiaba el mercado y he visto cómo cada vez es más y más complicado hacerlo a través de esa vía porque el gobierno lo sabe, conoce esa vía y están intentando apretar para que primero desaparezca el desempleo de la gente que hay aquí antes de contratar a alguien de fuera. Así que tenedlo muy, muy en cuenta. Como ya he comentado, esto no se aplica a los dos casos anteriores, a los ingenieros especializados y a las personas especialistas en ciberseguridad, informática, nuevas tecnologías, etcétera, porque ellos sí que se buscan desde fuera en el extranjero. El último caso, también que sé que muchísimas personas están preguntando, es qué es lo que pasa si tengo visado de estudiante. Imaginad, muchos vienen con visa de estudios aquí pues haciendo algún curso, formación profesional o incluso estudiando un grado universitario para licenciarse aquí de algo y tienen visado de estudiante. Y ya sabéis que con el visado de estudiante se puede llegar a trabajar hasta 20 horas semanales, o sea que sería jornada parcial. Se puede llegar a plantear pedir un permiso de trabajo, una autorización para trabajar jornada entera, pero solamente es permitido durante los tres meses y no debe de influir en vuestros estudios. Normalmente eso suele ser para verano, por lo tanto ahí es bastante complicado. Lo máximo que se podría llegar a hacer son 20 horas. En ese caso, muchos piensan, vale, pues si yo tengo visado de estudiante, puedo trabajar 20 horas, pues yo voy y trabajo directamente y pido el permiso a extranjería para que concedan esa autorización. Realmente no es así. En cualquiera de los casos, siempre, 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 cuando necesitéis un permiso de trabajo en España, no lo podéis solicitar vosotros, al no ser que os hagáis autónomos o queréis abrir una empresa, no sé, o hacer algo por vuestra cuenta. Si queréis trabajar para alguien, siempre lo debe de hacer el empresario o la empresa que os vaya a contratar. Y aquí volvemos a lo mismo. Obviamente, como son 20 horas es jornada parcial, puede haber menos posibilidades de que alguien de fuera lo quite, o sea, que alguien de aquí quite ese puesto porque aquí la gente suele buscar trabajos de jornada entera con remuneración entera para poder sobrevivir, básicamente. Pocas personas buscan trabajo de jornada parcial, solamente de 20 horas semanales, pero los hay. Aún así, la cantidad disminuye, por lo tanto, tenéis más probabilidades de que os den ese puesto y ese permiso de trabajo. Pero siempre lo recalco, lo debe solicitar la empresa, no vosotros mismos. Y ahí volvemos a lo mismo. Tendrán que justificar ante el ministerio o ante la extranjería de que no hay otra persona que pueda desempeñar ese puesto laboral aparte de vosotros mismos. En este caso, si es así, si lo consigue demostrar, lo podréis obtener, pero no es tan fácil obtener el permiso de trabajo aquí. Si ya no lo podéis conseguir directamente con el permiso de residencia, que es lo mejor, creedme, para hacer, es bastante, bastante complicado porque las empresas se suelen lavar las manos en este caso. Las empresas, como en cualquier parte del mundo, buscan facilidad, buscan trabajador fácil, que no sea muy quisquilloso con que yo necesito fines de semana, yo necesito festivos, ese día no puedo porque tengo hijos en el colegio, los tengo que recoger, buscan a la gente que no dé problemas, buscan a la gente que esté dispuesta a trabajar los días que sea, me refiero a si es festivo o no es festivo, o si es fin de semana o no es fin de semana, buscan gente que, por ejemplo, en hostelería, que puedan trabajar en cualquier horario, que sea turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, si lo hay en trabajos de oficina, obviamente es un único horario, pero en hostelería sabéis que hay muchísimos para cubrir todos los puestos y todas las horas disponibles, así que buscan gente que no dé problemas y en este caso, con toda esa burocracia que tenemos ahora mismo, es complicado que la empresa lo acceda a hacer, a no ser que conozcáis a alguien de la empresa, en este caso sí, pero tendrán que demostrar que realmente solo vosotros podéis desempeñar este puesto. Es así como funciona en España, no es todo tan fácil, aunque no es imposible, así que animo a todos vosotros a mirar, sobre todo si son sectores que buscan trabajadores en el extranjero, mirad ahí si tenéis conocimientos necesarios, porque puede ser una vía bastante más fácil de venir aquí, empezar aquí una vida nueva, encima trabajar para una empresa importante aquí en el país, obteniendo un contrato fijo, ingresos estables y por fin realizar el sueño que queráis hacer. Espero haberos podido aclarar, aunque sea un poquito ese dilema que se preguntan muchísimos de vosotros que queréis venir aquí a España, os deseo un estupendo domingo y nosotros nos vemos mañana lunes con las últimas noticias desde España que hay muchas y muy importantes. Nos vemos entonces, adiós. ¡Gracias!